Buenas noches, buenas noches. Bueno, hoy estamos celebrando el Día del Amor y la Amistad. ¿Y por qué se llama el Día del Amor y la Amistad? Pues sencillo, porque ellas para uno son el amor, en cambio uno para ellas es solo la amistad. Pero nosotros los hombres tenemos la culpa, nosotros tenemos la culpa. ¿Por qué? Porque hoy más de uno buscándolas a ellas para celebrar el amor y la amistad. Y dentro de nueve meses más de uno escondiéndosele también al amor y a la amistad. Miren, señores, señores, ojo, pay attention, please. Si usted ama a una mujer, déjela ir, déjela ir. Y si ella regresa, váyase usted para que ella sepa qué es lo que se siente, papá. Ay, bendito ya. A estas alturas la verdad es que uno no sabe si enamorarse o pegarse en el dedo chiquito del pie que duele menos, ¿verdad? No, en serio, en serio, en serio. Así es complicado. Y ahora los amigos y las amigas son virtuales. Son virtuales. Yo, por ejemplo, mire, no acepto amistades virtuales de gente que no tenga fotografía en el perfil. Si a ellos no les gusta la cara de ellos, a mí menos, papito. Así es sencillo, así de sencillo. Y ahora les ha dado por publicar todo lo que se comen. Todo lo que se comen lo publican. Yo un día publiqué una foto con dos amigas y qué problema tan bravo que es que... No, 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 no. Ya uno no sabe qué hacer verdaderamente. Ya uno no sabe qué hacer. Y ahora ese bendito Hale Bull, eso sale con unas muy bravas. Sale con unas muy bravas. Me salió un letrero y es que... Personas que quizás conozcas. Oiga, y me sacó tres manes con los que mi mujer me montó los cachos. No, seamos tan brutos, no. Así como vamos, la verdad, yo creo que vamos a terminar celebrando solo la amistad porque el amor está como difícil. No, ¿verdad? Y uno no sabe si la mujer está fingiendo o no. Nosotros los hombres no sabemos si una mujer finge o no. No sabemos distinguir entre el perejil y el cilantro, mucho menos lo otro, ¿verdad? Hoy es un día especial. Hoy es un día para dar regalos. Mire, qué bueno sería que la esposa de uno y la novia se reunieran para darle a uno una sorpresa. Pero no. Ellas se reúnen y se ponen a pelear. El egoísmo por delante, oiga. Así no se puede. Así no se puede. Y uno ve hoy en día unos hombres tan feos, pero tan feos, con unas mujeres tan lindas, la verdad, que uno no sabe si esa vaina es un noviazgo o un secuestro. No, en serio. Uy, qué cosa tan increíble. La vida se nos va. Gocémosla. De este mundo ninguno va a salir vivo. Hoy en día, la gente comprando juventud, la gente comprando juventud, las viejitas se operan, se mandan a templar y los hombres comprando maranguangos que para la virilidad. Los viejitos. O sea, dentro de poco tiempo vamos a tener abuelitas bien voluptuosas, bien bonitas y viejitos bien viriles, pero que no se van a acordar porque... ¡Buena noche! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!